Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con la salida de Dark Side of Dimension Que incluyen también la confirmación del duelista desconocido Pero bueno, primero vamonos en orden Lo primero es el Duel Quest Ya están las cosas del Duel Quest, ya está el tablero de la sortija del milenio para los que les gusten Y también posiblemente va a salir una carta nueva, pero más al rato vamos a hablar sobre ellas El Duel Quest lo más seguro es que empieza el día de mañana, bueno, más bien en unas horas, el día 28 pues Y bueno, hablando de lo del tablero, también han puesto ahora sí el tablero de Rabiel El Rabiel y Ravioli, el tablero que nos hacía falta y que debieron haberlo puesto junto con la salida de las crónicas la vez pasada Pero que se les fue la onda y no nos lo pusieron Pero bueno, ya lo tenemos Y para el día 30 lo más seguro es que salga el duelista desconocido Ya tenemos confirmación de quién va a ser Es Karana, el avatar que usaba Zera dentro del juego, dentro de Duel Links Para más confirmación, aquí tenemos el banner Donde también nos dice su carta UR Nuestras teorías estaban en lo correcto Era lo más probable que saliera este personaje como duelista desconocido Ahora lo raro es que también tenemos todos los assets de Zera Absolutamente todos están ahí, cuando gana, cuando pierde, todas sus caras Muy posiblemente solamente la hayan puesto para el mismo evento Para cuando se vaya Prana, bueno el duelista desconocido Nos muestran que es en realidad la hermana de Aigami Nos muestran que es Zera Y listo, ya que se supone que Zera va a ser la desbloqueable Y no Prana Ojo, no estoy diciendo que ahorita va a ser desbloqueable Sino que después va a ser desbloqueable Tal vez Zera sea el primer evento de duelista desbloqueable De este nuevo mundo en octubre Pero bueno, ese duelista desconocido Va a traer recompensas Eso sí, aunque no lo podamos desbloquear Tendremos unas cuantas cartas nuevas La primera es su carta insignia DUSA De Meteor Cubic Vessel Ya habíamos hablado de ellas Lo único que haces cuando es como cada modo normal o especial Puedes enviar una carta cúbico desde tu deck al cementerio Eso significa que sí o sí nos deberían dar una carta cúbica Además de esta Desgraciadamente para que se use bien Deberíamos tener más monstruos Pero nada más tenemos a este Así que prácticamente lo mejor sería convocar a este Y tirar a otra copia de este mismo al cementerio Para que su segundo efecto de aumentar puntos de ataque Debido a cartas de monstruos con diferentes nombres Sea aplicado Pero bueno, esta es la UR La primera SR es Cubic Mandala Es una carta de trampa continua Es la única otra carta cúbica que tenemos en las filtraciones Y dice Si controlas un monstruo cúbico Activa esta carta Seleccionando cualquier número de monstruos Que estén en el cementerio de tu oponente Que fueron enviados ahí este turno al ser destruidos Ojo, tienen que ser destruidos No pueden ser nada más enviados Y convócalos de modo especial En el campo del oponente Pero sus ataques se convierten en cero Y también coloca un contador cúbico en ellos Los monstruos con contadores cúbicos No pueden atacar Y ven sus efectos negados Mientras tu oponente controle cualquiera de esos monstruos Por este efecto Niega cualquier efecto de monstruo que se active Cuando el último monstruo de esos Deja el campo Destruye esta carta Vale, básicamente es como para bloquear a tu oponente Lo único es que no dice No puedan ser sacrificados Así que si tiene manera de sacrificarlos Lo va a hacer De hecho, en la película Aigami usa esta carta Para impedirle hacer algo a Kaiba Y lo único que hace es Ah, sacrifico a 3 para convocar a Belisco Y listo La otra carta SR Es constelar al Giedi Me dice un ataque 4 estrellas Y lo que hace es Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes convocar un monstruo de nivel 4 constelar Desde tu mano Básicamente todos los constelar Hacen eso Luego está Aldebaran Lo mismito Pero con monstruos de nivel 3 Él es un monstruo de nivel 3 Y tenemos a Virgo Este es de nivel 5 También hace lo mismo Cuando es convocado de modo normal Puedes invocar de modo especial Un monstruo de nivel 5 constelar Pero este es en modo de defensa Este es el único que agrega eso De poner en modo de defensa Y era como que Era el único que quería convocar en modo de ataque Y no me dejas convocar en modo de ataque Pero bueno Creo que todas estas cartas No son la gran cosa Ah, las últimas 2 eran R's Tanto Virgo como Aldebaran Y la última carta R Es Stellar Star Cradle Selecciona 2 monstruos constelares en tu cementerio Añade esos objetivos a tu mano No puedes conducir tu fase de batalla En el turno activas esta carta Vale Sinceramente este arquetipo parece más enfocado a los Xyz De hecho cuando los estuve investigando Venían varias cartas Xyz Y es como que ¿Por qué no estás dando estos güeyes? Si aún no vamos a tener Xyz Hasta dentro de un año Y prácticamente ahorita los que nos están dando Nada más pueden convocarse a ellos mismos Bueno, a otras copias de ellos mismos Ya que son los únicos de esos niveles Pero bueno También hay otra carta SR No sabemos si esta carta Vaya a ser parte de Prana Porque antes lo habían puesto ahí Pero ya lo han quitado Muy probablemente es porque esta carta Sea del Duel Quest De la mazmorra Pero bueno De todas maneras Lo enseñamos aquí por si no hay dudas Es un monstruo de 4 estrellas 1800 de defensa Y dice Un monstruo que ataque a esta carta Es regresado a la mano de su dueño El cálculo de daño es aplicado normalmente Es prácticamente como un muro de la ilusión Nada más que ya no sale de caja Ya es regalo Entonces Es una buena carta Para los que quieran farmear tableros Ya que en algunos farmear tableros Usamos el muro de la ilusión Y ahora nos pasamos al siguiente evento Que ya debería ser hasta octubre Y que seguramente en las noticias Cuando salen las noticias de octubre Va a venir que este es el primer evento Es el evento de Kiryu Va a volver Kiryu Y al parecer Bueno por este banner Podríamos inferir Que nos van a dar más copias Del dragón de 100 ojos Para los que les encante Este sincro Vamos a tener la oportunidad De tener más copias de este sincro Y tal vez podamos sacarlo En prismático también Así que yo sé que muchos van a estar emocionados por él Y luego tenemos Nuevos ideas de personajes Tenemos a un nuevo Dark Signer El Rex Goodwin Que es prácticamente La última persona con la que se enfrentan En la saga de los Dark Signers Básicamente es el boss Y creo que con esto ya confirmamos Que no va a salir otro Dark Signer Muchos hemos estado debatiendo De si van a salir Además de los dos que ya sabíamos Que si van a salir Que eran Kalin O bueno Kiryu Y hay Karlin Si va a salir algún otro Especialmente porque Varias de las cartas de los demás Ya estaban dentro del juego Entonces parece ser que El único que vamos a tener Va a ser a Rex Goodwin Así que vamos a tener A un personaje Super mamadísimo Y el último personaje MC Es el presentador De 5DS Es el que está siempre En todos los torneos Muy probablemente Esto nada más sea Para las crónicas de duelistas O sea No hace nada para hacer referencia De todas maneras Cuando vayan a salir Toma las primeras crónicas de duelistas Ya tenemos a todos los personajes Que están ahí Bueno Hacen falta algunos Así que deberían de meter A otros Y también A un Rex Goodwin Común y corriente Pero bueno Ya veremos Si en algún punto Nos ponen incluso A este wey Como duelista No creo que lo pongan Pero vale Y luego tenemos Cambios de rareza Dos cambios Nada más tenemos A Bylon Prims Y el Neutron Blast El Bylon Prims Cambio de R a UR Y la otra Cambio de UR a R Y bueno Vamos a ver la primera Bylon Prims 4 estrellas Mi 500 de ataque Mi 500 de defensa Dice Si esta carta Es enviada De tu zona De monstruos Al cementerio Puedes pagar 500 puntos de vida Seleccionar Un monstruo Boca arriba Controles Equipa esta carta A ese objetivo Si el monstruo Equipado Ataca O es atacado Este gana 1000 de ataque Durante el cálculo De año Nada más La verdad No entiendo Por qué la pusieron Como UR Casi todos los Bylon Hacen eso De equiparse Entonces Digo Estos cambios de rareza Es porque En un futuro Van a salir Tal vez sea Para el mes De noviembre Del PVP Ya que casi todos Los Bylon Están ahí Aunque se me haría Muy raro Que lo pusieran Como UR Lo hubieran puesto Como SR Pero bueno Igual salga En algún otro evento O algo así Y la última carta Es Ultimate Burst Selecciona Un monstruo Blue Eyes Ultimate Dragon Que haya sido Convocada Por fusión Este turno Puede hacer 3 ataques Durante cada uno De los Battle Phase Y también Si ataca Tu oponente No puede activar Cartas O efectos Hasta el final Del Damage Step Ok Básicamente Si tienes a un Ultimate En el campo Es seguro Que destrozas Todo Lo único es la dificultad De como vas a sacar Esta cosa Digo Al Ultimate Blue Eyes Pero bueno Ahorita ya hay Una habilidad Que te agregan Esos monstruos Entonces Puede ser Que los logres sacar Esas son todas Las filtraciones De este video Pero en el siguiente video Les voy a hablar De más filtraciones Tenemos Nuevas habilidades Y algunas de ellas Confirman Otro personaje Nuevo Que seguramente Va a venir pronto Así que No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De ese video Que tendrán mañana Ahora si Me despido Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau